El que va estrictamente en contra de la eficiencia del gasto y si ahorita algo debe de tener cuidado el gobierno del estado se llama eficiencia en el gasto porque las finanzas públicas, y todo el mundo lo ha dicho particularmente el secretario de la Ciudad del Gobernador no son las idóneas como para avanzar derrochando dinero crear cuerpos adicionales no es más que derrochar dinero y no una explicación de por qué se hizo tampoco lo hubo en la parte de este subversivo de los recursos y bueno, pues creo que la comparecencia si bien atiende a los recursos que se encuentran aquí en tribuna creo que debemos de hacer este tipo de ejercicios uno, con más frecuencia y dos, con un poco más de tiempo para entrar más a detalle porque el ejercicio que se ha publicado en el propio portal habla de un gasto de 70 millones y viene aquí el ingeniero Elizondo a decirnos que ya están contratados más de 120 millones entonces yo le digo como de bajo de la manga se hace ahorita un contrato se hace falta el ningún tipo de análisis se reinicia el sistema electrónico de asistencia pero con el rato dispuesto a la canción 21 del artículo 75 de la ley orgánica del programa legislativo solicito a las y a los diputados y al público presente y prensa, guardia y orden de vida que permita iniciar la presente sesión en este momento se inicia la asistencia electrónica y tratamos con la arena con el trabajo de los trabajos de la decimocuarta sesión urinaria de la decimocuarta sesión urinaria de la decimocuarta urinaria de la decimocuarta urinaria Gracias 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 Gracias